Palabra por palabra, letra por letra, tú me fuiste enamorando, enamorando, como un idiota, aquí encontraste, espero tú que me dejes a mí, ya no hay dientes en tu painilla, no hay letras en tu abecedario. Si yo te agarro de la mano a ti, sé, te metes el arrebato y dices que te suelte y alguien nos puede ver, mono guay, cristian guay, nene en el libertador, rapa chelo, moro, yo y Fabian Tassi. Y yo como un idiota, aquí encontraste te, espero tú que me dejes a mí, ya no hay dientes en tu painilla, no hay letras en tu abecedario. Si yo te agarro de la mano a ti, sé, te metes el arrebato y dices que te suelte y alguien nos puede ver. Alberto, el cambiante de el trading world, guandiarte, la viriarte, la sonarte de la corona, permiso por aquí, conviértete en medio. Un día me quieres y otro me odias. A ver, a ver, decidete. Ahora yo no soy el niño de mi hijo de mi hijo. Saben que yo soy original ni tú. Decidete, titular o te banca. Si me cines más a querer o arranca. Yo no soy el niño de mi hijo de mi hijo. Saben que yo soy original ni tú. Decidete, titular o te banca. Si me cines más a querer o arranca. ¡Eso! Tú me dices cosas lindas que me enamoran. ¡Eso! Tú me dices cosas que me rompen el corazón. ¡Eso! Tú me dices cosas lindas que me ilusionan. ¡Eso! Tú me dices cosas que me rompen el corazón. ¡Eso! 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 ¡Eso!